A través de una cadena de WhatsApp están convocando a manifestarse contra el gobierno de Nicolás Ducoté para el 17 de marzo a las 18 horas en frente al Palacio Municipal. Carlos Arena no fue mencionado por el intendente como uno de los posibles candidatos de Cambiemos. La Defensoría del Pueblo se expresó públicamente en contra del tarifazo. Los comercios de Pilar no deberán pagar la tasa de publicidad por los stickers de las tarjetas de créditos y podrán acceder a las promociones. Atlético Pilar le ganó 1 a 0 a Lima Fútbol Club por la Copa Federación Norte. Pilar Político TV te informó. ¡Gracias!